En el lejano continente del Poniente, surgió un nuevo reino liderado por Lady Kriks, quien entró en la lucha por el trono y soberanía de los Siete Reinos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que murieran extrañas circunstancias que hasta el momento están lejos de esclarecerse. Winter is coming. Es apenas lógico que aquí en Versión Beta estemos igual de ansiosos que ustedes cada domingo esperando un nuevo capítulo de Game of Thrones. Esta serie de HBO que nos tiene a todos esperando con ansiedad qué va a pasar y quién será el dueño del trono. Es muy probable que usted se haya encontrado en alguna de las conversaciones con su círculo más cercano alguna vez este tema que trata sobre conspiraciones, violencia, sexo, muerte y muchas historias de muchos personajes que parece que no tuvieran fin. Sin embargo, y si usted no lo sabía, le recordamos que Game of Thrones es una serie que está basada en una serie de libros llamados La Canción de Hielo y Fuego. Este señor ya tiene siete libros escritos sobre los cuales está inspirada esta serie que tiene a millones de fanáticos alrededor del mundo pujando por el trono. En general, si usted no la conoce, esta es la historia de Game of Thrones. El Poniente, que es un continente ficticio que está conformado por siete reinos, tiene varias historias cuyos territorios más destacados son Desembarco del Rey, que es la capital del continente. Allí se encuentra el Tono del Hierro y es donde se subordinan el resto de reinos del continente. Roca Casterly, que es donde impera la Casa Lannister. Infernalia, que queda en el norte del continente, dividido por el Muro del Hielo y protegida por la Guardia de la Noche, que separa a los salvajes de los Caminantes Blancos. Atravesando el Mar Angosto, se encuentra la Casa Targaryen, antiguos deños del trono de los Siete Reinos y que buscan volver al puesto que les arrebató Robert Baratheon, luego de 300 años de ser los soberanos del poniente. Y desde su aparición en el 2011, esta serie ha logrado que millones de fanáticos alrededor del mundo no solo la hayan puesto en el primer lugar y nos pongan a nosotros aquí en versión beta a hacer cosas como estas para divertirlos a ustedes con Game of Thrones, sino que además han hecho que Game of Thrones sea, por ejemplo, una de las series más pirateadas y descargadas en todo el mundo. Igual, ese tema del ser pirateados, pues obviamente es algo como el precio de la fama. Vamos a ver uno de esos trabajos que han hecho sus fans y que le permite a la gente de todo el planeta enterarse un poco más de esta serie. Uno de esos videos que no tiene precisamente nada que ver con sus personajes, sino con la musicalización y justo al otro lado del planeta de donde lo están grabando. En este caso, desde Chile, vimos este video de un grupo de estudiantes liderados por su profesor Patricio Rebolledo, que se viralizaron a principios del año pasado al hacer una espectacular presentación en donde interpretan el tema principal de Game of Thrones del compositor irano-alemán Ramin Yawar. ¡Suscríbete al canal! Los fanáticos definitivamente hacen lo que sean, no solamente por recordar lo que ha significado para ellos todas estas temporadas de Game of Thrones, sino también para ayudarle a otros fanáticos como ellos a preguntarse cosas o a responderse cosas como ¿Quién será el siguiente en morir? Porque como les decía Sebastián, la muerte definitivamente está presente de principio a fin en Game of Thrones y los fanáticos se enamoran de los personajes y a veces dicen, bueno, ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Cuánto se va a demorar este en morirse? Para eso se inventaron, Sebastián, un algoritmo que les puede ayudar según algunas características de los personajes, como sus apariciones, lo que hacen, la edad que tienen, cuánto se pueden tardar en morir. El algoritmo se puede utilizar, usted lo puede utilizar también para mirar cuáles son esos personajes que próximamente partirán. Y se conecta a una wiki. Lo más importante es que cuando se conecta a la wiki, así como una especie de cálculo entre cuántas apariciones tiene el personaje, cuál es su familia, cuántos enfrentamientos tiene y finalmente da una predicción de cuándo podría ser que ese personaje fallecería. Lo cierto de todo este asunto es que ya van seis temporadas y lo que tienen más seguro es que la serie usted podría verla en televisión solo hasta el 2018. Según sus creadores, que son Davi Benioff y D.B. Waze, ellos dicen que faltan la temporada 7 y la temporada 8, que se estaría lanzando hasta el 2018, pero de pronto lo más preocupante podría ser la duración de estas dos temporadas. Por lo menos para la séptima, ellos dicen que tendrían siete episodios y para la octava tendrían solo seis episodios para contar lo que quedaría de esta historia. Pero eso era de esperarse definitivamente, Sebastián, claro que sí. Es que mira, los primeros libros aparecieron al principio de la década de los noventas. Para el señor Er Martin, efectivamente no es lo mismo Sebastián, y mucho menos a su edad ahora, haber escrito los primeros libros, tantos libros, más o menos en 20 años, que tener que escribir ahora otros dos o tres libros rápidamente. Él lo que ha dicho precisamente es que va a tratar de ser muy conciso para contar, acabar de contar esas historias y que pueda ser él además quien apoye con sus libros, lo que va a pasar también en la serie de televisión que tienen fanáticos en todo el mundo. ¿Sabe qué es lo más preocupante? Solo quedan 13 horas de Game of Thrones, o sea, 13 horas para usted poder ver qué es lo que sucede con ese montón de historias que aún no están terminadas y que a la final pueden volverse en algún momento capítulos con muchísimas cosas por suceder. Es decir, en las próximas dos temporadas podríamos ver una avalancha de cosas, es que es 13 horas o muy poquito. Pero no le tengas tanto miedo a eso, Sebas, porque hasta ahora simplemente es una especulación. Lo que sí parece que no es una especulación, sino que es cada vez más cierto, es que el escritor y los directores de Game of Thrones están pensando seriamente en sacar un spin-off, es decir, una especie de serie que sea derivada de Game of Thrones y que se base en la historia del caballero errante que se desarrolla 90 años antes del primer libro de las hadas, es decir, de la temporada, la primera temporada que nosotros conocemos de la canción de Hielo y Fuego, donde se cuenta la historia de Dung y su escudero Egg, el futuro rey Aegon V, Targaryen y donde la hermana muere. Bueno, no sé, esa podría ser de pronto la mejor idea que tendría el señor R.R. Martin, aunque uno tiene que tener en cuenta algo. Primero, si está de ánimo y segundo, pues hay que tener en cuenta que el tipo no es lo más joven del mundo, o sea, ya está algo entrado en años y podría terminar la historia sin que él esté vivo. A mí me parece, Sebastián, que de todas formas hay que saber decirle adiós también a la serie. Si ya es el momento, pues que sea el momento. ¿Para qué nos vamos a quedar alargando una cosa hasta que después todo el mundo se aburreiga? Ay, cómo era de bueno Game of Thrones antes y ahora que se volvió tan jarto. Pues no, si ya es el momento, yo prefiero que termine en el punto alto y nos deje a todos con un buen sabor y un buen recuerdo de esta serie. Si usted es de aquellos que no ha empezado a verse Game of Thrones, lo invitamos para que se conecte en Unepley. Solo debe contratar el paquete premium de HBO Max para disfrutar HBO Go, donde usted podrá disfrutar de todas las temporadas sin inconveniente alguno. Lo más importante, puede verlo incluso desde su teléfono móvil. Ya sabes, simplemente tiene que conectarse a Unepley y tener el paquete premium de HBO Max. Pero no solamente de Game of Thrones, sino también de Game of Thrones y un poco de Game of Thrones. Le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta. En tiempos en donde Game of Thrones se parece a la realidad o la realidad se parece a Game of Thrones, veremos. Dos aficionados de Game of Thrones nos hablarán profundamente de la serie. Diana Lunareja hablará con nosotros sobre el vestuario de esta serie. Una aplicación en la que usted puede descargar un mapa completo de Game of Thrones para su celular. Y también veremos algo sobre las mascotas que está buscando por estos días la mujer que no se quema con el fuego. Y todo lo que pasa en el mundo de Game of Thrones se lo vamos a contar hoy en esta hora aquí en Versión Beta. ¿Quieres saber cuál es la óptica que tienen fanáticos de Game of Thrones? ¿Qué tanto se distancia la serie del libro? Pues de eso y mucho más hablamos luego de esta pequeña pausa aquí en Versión Beta. Game of Thrones le ha dado una segunda oportunidad a HBO o bueno, otra oportunidad más para reafirmar que son unos excelentes productores de series. Hemos visto que desde las personas más pequeñas hasta los más adultos están enganchados a esta serie que mezcla muchísimos personajes y también diferentes tipos de historias. Para aquellos que son más puristas en el tema o para los que quieren algo más de la fantasía como Caminantes Blancos, equivalentes a zombies en muchas de las series que hoy vemos, pues Game of Thrones tiene precisamente ese componente en un equilibrio perfecto. Pero para poder hablar y entender de qué es lo que está sucediendo dentro de esta serie por estos días y durante todo su desarrollo, tenemos a dos invitados. Ellos son Andrés García y Jorge Rojas que vienen a acompañarnos. Hola chicos, bienvenidos. Hola. ¿Cómo va todo? Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, Andrés, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? A verte el saludo por aquí. Bienvenido, chicos, siéntense, están en su casa. Jorge, Andrés, cuéntenos primero. Andrés, vamos contigo, contanos, ¿qué fue primero, los libros o la serie? ¿A qué llegaste primero y cómo? A mí me tocaron primero los libros, especialmente los primeros dos. Bueno, la cuestión con esto es que los libros salieron hace bastantes años, salieron en realidad como en 1992. La serie fue la que volvió populares a los libros, pero aún así por cosas de la vida y por amigos que uno tiene, me tocó uno de los libros y cuando me leí, luego adquirí el segundo y luego me di cuenta que iba a salir la serie y ya tenía prácticamente dos temporadas de spoileadas completamente. Jorge, ¿y vos? ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso sí fue totalmente diferente, lo primero fue la serie, realmente me la recomendó un amigo, no sabía que era Game of Thrones, no tenía idea de nada y hace muy poco realmente, pues les estoy hablando por ahí de dos años nomás. Y me vi la serie, me encantó, entonces leí los libros y ya empecé pues como a ser fan de la serie como tal. ¿Leíste los libros, compraste camiseta? Me la regalaron, no estamos la regalando. ¿Compraste el puño de...? La mano del rey, también me la regalaron. Ah, bueno. Andrés, ¿en tu caso quién crees que puede hacer con todo lo que hemos visto, que cada vez tenemos menos personajes participando por el Trono de Hierro? ¿Quién podría quedar al final dentro de este puesto? Es muy complicado, curiosamente estábamos hablando y discutiendo más de una vez, estábamos una discusión eterna de todos, porque en realidad de eso se trata. Y es difícil, una es lo que uno quiera y otro es lo que uno ve. Si yo pudiera asumir que el que yo quiera sería Tyrion, Tyrion es el personaje que tiene para mí el dote de liderazgo más grande, en su falta de otros caracteres como la fuerza o el poder de luchar, tiene lo que es inteligencia, él mismo le encanta leer. Pero, por astucia sería Meñique. Littlefinger definitivamente es el personaje más astuto y no se necesita inteligencia, sino astucia. ¿Y Jorge, qué piensa? Pues, particularmente también por gusto, por amor, por cariño al personaje, sería Tyrion. Tyrion para mí sería el gobernante perfecto. Pero, pues, siendo un poco más real, aunque no me gustaría que pasara, Jon Snow. Chicos, aquí hemos hablado varias veces que ese asunto de los personajes en Game of Thrones es bastante complejo, porque hasta los personajes más importantes, los principales, los más buenos, con los que uno más se encariña, cuando uno menos piensa, mueren. Sin embargo, obviamente, es imposible que uno no genere algunos afectos o, al contrario, como que haya unos personajes que uno diga, este personaje no me gusta. ¿Cuáles son los personajes favoritos o los que menos les gustan a ustedes? Si fuera a elegir el que menos me gusta, es Daenerys. Yo digo que lo tiene tan fácil todo y le salen tan bien las cosas, aunque va de bien en mal y bien en mal, aunque le salen tan bien las cosas, yo digo que no va a terminar en nada. O sea, es el personaje más chocante para mí que existe, escucharla decir los ocho nombres es odioso. Es odioso, es odioso. Y si escogiera mi favorito, mi favorito favorito, por el momento, vendría a ser, tristemente, Jon Snow. ¿Y para vos? Pues para mí mi personaje menos favorito, que me saque la rabia, que saque lo peor de mí, Cersei Lannister. Cersei Lannister para mí es la mujer más odiosa que he visto en mi persona. ¿No es peor el maestro que está manejando como toda la parte de religión en ese momento? ¿El gorrión? Me cae bien. ¿Ok? Me cae bien. Es un fanático necesario en la serie. Sí, sí. Y mi personaje favorito, pues como lo decía anteriormente, es Tyrion. Tyrion es, pues mi casa favorita, como lo pueden notar, es la casa Stark, pero Tyrion es un personaje carismático, es muy chistoso y la tiene difícil. Pues como decía Andrés, a comparación de Daenerys, Tyrion la tiene de para arriba, la tiene muy difícil. Andrés, empecemos a hablar de lo, ustedes como fanáticos van a entender muchísimo más el tema de los que de pronto somos adictos a la serie, pero no hemos leído los libros. ¿Qué tanto se diferencian unos de otros? Y ya que nos estamos encontrando casi que a la par libros con la serie. De hecho, ya la serie salió antes que el último libro. R. R. Martin ya no supo debar el nivel que tiene la serie y en ese momento él aún escribe el libro y la serie, lo que se está mostrando en la serie, no está escrito todavía. Entonces, la diferencia ha sido mucha, especialmente desde la cuarta temporada. En la cuarta temporada, después de la boda roja en la que muchos lloraron, esa hermosa boda roja, empezó literalmente a distanciarse completa y enteramente del libro en muchas, muchas, muchas cosas. O sea, anacronismos, personajes que deberían estar vivos y ahí están muertos o personajes que están muertos y deberían estar vivos. Entonces, la serie hace bastante tiempo ya está tomando su propio rumbo, intentando ser fiel, porque igual es una adaptación. No están diciendo, vamos a hacer los libros en una serie, sino estamos adaptando la serie, los libros a la serie. Muchachos, ¿y ustedes creen que la serie que haya salido en este momento, donde tenemos un montón de redes sociales, que los mismos personajes sean en algunos momentos los que están contando qué está sucediendo? Ya veíamos que Jon Snow dejó de, incluso de postear algún tiempo dentro de sus redes sociales y luego era como, perdón por haberme dido, ya estoy de vuelta. ¿Creen que eso también le ha dado más fuerza a la serie y que le ha vuelto más interesante? O por el contrario, ¿creen que también se vuelve un canal de spoiler? Porque muchos de los community managers de estas redes sociales, perdón, de esta serie en diferentes idiomas, lanzan lo que sucede en la serie justo antes de que nosotros tengamos el estreno en Colombia. A mí me parece bacano, me parece muy bien, me parece muy apropiado. ¿Por qué? Porque es que eso da atención y eso a los fans nos gusta. Por ejemplo, podemos ver en la página de Facebook o de Twitter del actor que hace Jon Snow, King Harrington. Este man pues posta unas cosas muy bacanas y realmente no son tanto como spoilers. Son más bien como adelantos caritativos para nosotros los fans. Y es súper bacano, por ejemplo, antes de salir la última temporada de la sexta, hicieron varias entrevistas a todos los personajes de la serie y ellos contaban cositas. Pero eran más como escapatorias que se les escapaban de los labios y eso nos gusta mucho a los fans. Andrés, ahorita estábamos contando que andan diciendo que ya pronto se va a terminar, digamos, Game of Thrones. Quedan un par de temporadas un poquito más cortas. Dice además el escritor que va a tratar de sacarlas ahí más rapidito para que pueda ser él además quien escriba, que probablemente hagan por ahí un spin-off. ¿Ustedes qué están esperando de esto que falta de Game of Thrones, de los capítulos que faltan de esta sexta temporada y de lo que puede venir en otras dos temporadas corticas? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que simplemente todos se den cuenta que en realidad el problema no es el trono. El problema está arriba y está bajando. Y lo que viene de aquí para adelante es cómo se reúnen cada uno dejando a un lado toda su ambición de sentarse en el trono por combatir los caminantes blancos. De aquí para adelante solo queda eso, porque es que ya cada vez se acaba más el deseo por ese trono y cuando se den cuenta lo que viene, porque el problema es que están incrédulos, no saben lo que viene. En el momento en que se den cuenta, todos se van a unir y eso es lo que espero yo de lo que viene. ¿Vos qué esperas, Jorge, que te reís ahí mientras Andrés habla? Lo que pasa es que el problema real que le corre en nuestra serie a los personajes son los del norte. Obviamente los caminantes vienen con un ejército supremamente grande y lo peor es que el hombre que mata a los caminantes ya es caminante. ¿Por qué? Porque las personas que matan a un caminante se vuelven zombies, como decías al principio. Entonces ese es el verdadero problema. Ahí tenemos la ventaja de que a Daenerys tiene dos hermosos dragones, tres hermosos dragones. Y pues como sabemos los caminantes solamente se pueden matar con tres cosas. Acero valirio, la espada, por ejemplo, de Jon Snow, la piedra de dragón, que es una piedra negra, que la encontró Sam en la segunda o tercera temporada. Y el tercero es fuego de dragón. Fuego de dragón también mata a los caminantes. Vamos a ver, a mí me parece muy interesante cuando pase eso, eso es lo que yo espero que no sea realmente. Pues muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Versión Beta. Esperemos que alguno de esos dos caminos sean los que tome la serie. Y no sabía lo de los dragones, seguramente tomarán una parte importante dentro de lo que viene cuando llegue el invierno. Es lo que están prometiendo desde hace rato. Exactamente. Mil gracias chicos. El invierno viene. Y nosotros los invitamos a que se queden en Versión Beta porque les vamos a mostrar a una niña que es estudiante de la Universidad de Afid, apasionadísima por Game of Thrones. Nosotros nos fuimos hasta la casa de ella para que nos muestre cuál es su colección y cuál es su pasión por este mundo medieval y fantástico que se muestra dentro de la serie. El mundo de Game of Thrones gira en torno a Westeros, que es como el continente en el que se desarrolla la serie. Bueno, este es el mapa de Westeros. Está dividido entre el norte y el sur. Es muy complicado decir dónde está cada personaje y cada historia porque ellos se van moviendo a través del mapa. Me gusta mucho Game of Thrones porque lo hacen a uno como salir del mundo y tener otro escape de la vida. La problemática principal es que hay un rey muy nuevo que se muere y queda el hijo, pero el hijo no es hijo de él, sino que es de la esposa y del hermano de la esposa. Empieza a correr la voz por todo el reino de que es un bastardo, que es hijo del incesto. Entonces eso no está bien visto y ahí se va desarrollando la temática de la serie y del libro, obviamente. Yo compré los mapas de Juego de Tronos porque me gusta demasiado todo este cuento. Este es el mapa detallado de King's Landing, donde vive el rey. Aquí está el castillo. Bueno, aquí es donde vienen los mapas. Son 12 mapas que muestran todo lo que ha pasado, dónde han estado los personajes. Son como pequeñas historias que van pasando por todo el mundo de Canción de Hielo y Fuego, que así se llaman los libros. Y se va desarrollando como todas esas cosas y todas esas pequeñas historias y es muy bueno que después todo se va conectando. El libro da mucho detalle y mucha claridad, pues en muchas cosas para poder ir armando las piecitas. En la serie no tanto, sino que le pone a uno todo ahí y ya pues menos detalle. Me gusta pues mucho el libro porque siempre me gusta mucho leer. Es un libro bastante grande, avanza demasiado en la historia y lo deja uno con muchas dudas y muchas cosas de todo. Están escritos de una manera muy fácil de leer, son muy buenos, muy entretenidos. Porque no tienen dibujitos ni son demasiado grandes, no se preocupen por eso, que ese libro se lee solo prácticamente. Ya con estos mapas ya uno como que se le abre la mente aún y puede ubicar la gente donde está bien. Bueno, este es todo el mundo que se conoce de la saga. Cuando uno está leyendo eso, se imagina esa ciudad así como está en el mapa prácticamente. Según lo que he leído yo, puede terminar muy mal. Esa serie, pues todo va de mal en peor, los personajes que uno quiere siempre terminan muertos o perdidos en cualquier parte. Una de las cosas que más me gusta a mí cuando veo series como Game of Thrones es definitivamente los paisajes y los vestuarios. Los vestuarios, además de ser hermosísimos, bien pensados, con unas telas bellísimas, están acompañados de cosas súper lindas como los accesorios. Me encanta, por ejemplo, el collar que tiene la madre de los dragones, que es un dragón que le da la vuelta y queda aquí. Bueno, unas cosas bellísimas. Nosotros no somos los más expertos para este tema de los vestuarios, pero sí, tenemos una gran amiga en versión beta que nos acompaña siempre que queremos hablar de cómo la industria del cine y de la televisión piensa cada detalle, cada botón, cada puntada que da sobre los vestuarios de una serie como Game of Thrones. Está con nosotros Diana Lunareja, la encuentras siempre como arroba Diana Lunareja. Diana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Mil gracias a ti por venir a ti. Qué bueno. Diana, hablemos un poquito de ese asunto del vestuario y por qué en una serie como esta, que está ubicada, digamos, en una época y en un lugar particular, el tema del vestuario es tan importante. Bueno, digamos que el vestuario hace parte de esos detalles que construyen realmente lo que se llama el pacto de ficción con el televidente o con el espectador. ¿A qué me refiero? Si el vestuario de la serie, por ejemplo, fuera siempre súper bonito y limpio, si tú nunca los vieras a ellos sucios o manchados, sería muy difícil creer que realmente están en esos escenarios fantásticos o que están en esas batallas que se libran pues normalmente en la serie. Entonces, digamos que hasta el último detalle del vestuario está pensado para que tú realmente te metas por completo en la historia de lo que está sucediendo y los detalles están ahí, digamos, para crear esa confianza que tiene uno en que la historia que está viendo es realmente tal cual te la están contando. Ya más adelante, digamos, es crear a través de esa estética también unas pistas, digamos, de los personajes, no solamente temas de personalidad, sino en este caso que hablamos de unos reinos tan diferentes, hablar un poco como de las actitudes de cada uno de esos reinos y en los detalles de ese vestuario se puede ver incluso cuáles son los principales materias primas que tiene cada reino, cuál es el clima de ese reino, por ejemplo, o digamos, qué tan poderosos son o qué tan pobres pueden ser. Todo eso se refleja en ese vestuario. Diana, según lo que vos has visto, ¿todo lo que vemos en vestuarios son ideas originales de la serie o muchas cosas son de la edad media que ellos están replicando dentro de lo que vemos en cada uno de los episodios? Pues en realidad yo diría que hoy en día es muy difícil hablar de un contenido original en ese tipo de series. Todos, todo el tiempo estamos como buscando referentes y las diseñadoras, en este caso Michelle Clapton, que ha sido la diseñadora entre la primera y la quinta temporada, es una persona muy juiciosa. Entonces ella ha tenido la oportunidad de explorar referentes. El tema de la edad media es muy importante por una razón, digamos que es nuestro vínculo para entender cómo funcionaría, por ejemplo, ese hipotético de soy un guerrero en una batalla, ¿qué debería ponerme? Digamos que mejor que uno ponerse a especular es tomar ese referente de cómo realmente se libraban las batallas en esa época o cómo se vestían las mujeres en esa época o los hombres en esa época. Y ahí hay una lógica, digamos que a pesar de que el diseñador puede ser muy creativo, se tiene que respetar. Entonces, si tú estás haciendo el vestuario de un jinete, tienes que pensar cómo van a ser los pantalones de ese jinete para que él realmente pueda montar. Si estás diseñando un guerrero, tienes que pensar cómo va a ser ese casco de ese guerrero para que realmente le permita ser el mejor en la batalla. Y el mejor referente que tenemos para eso, digamos que es la historia. La misma historia nos ha ofrecido la oportunidad de mirar en las diferentes civilizaciones cómo se han trabajado este tipo de piezas. Diana, hay otra particularidad en Game of Thrones y es que los siete reinos, un mapa tan grande, un montón como de pequeñas culturas distintas, hacen que la variedad de vestuario sea mucha. Hay reyes, hay reinas, princesas, hay enanos, hay capas largas, cambian los vestuarios con el clima. Si están en invierno, las capas son más grandes, más pesadas, más fuertes. ¿Cómo categorizarías tú, digamos, el vestuario en Game of Thrones? Pues digamos que yo creo que en ese sentido ellos han sido muy fieles en la investigación a entender, digamos, cuál sería la lógica de cada personaje detrás de las prendas que usa. Especialmente, digamos, es un programa en donde la mayoría de personajes protagónicos pertenecen a la nobleza o pertenecen a clases altas. Entonces, ahí tiene la oportunidad de generar mucho simbolismo en esas prendas. Pongo un ejemplo y es la casa de los Lannister, uno mira a un personaje como Cersei Lannister, que lo tienen acá, perdón, en el libro. Sí. Y este personaje, que es tan interesante, siempre en sus bordados tiene leones porque la casa Lannister es una casa que el símbolo es un león. Y muchas veces, pues lo estamos viendo en las pantallitas, muchas veces tú ves la toma muy rápido y no te das cuenta que te estás mostrando una prenda bordada a mano, especialmente que se gastaron muchísimas horas para bordarla, para que se vieran esos leones, pero esos leones están ahí para que tú entiendas que ella es perteneciente a la casa Lannister y que es un miembro de la realeza. Entonces, ese es el tipo de detalles que ellos utilizan para hacer esas clasificaciones por reinos. Otro personaje, digamos, muy interesante, que es la madre de los dragones, que la mencionabas ahora, digamos que como ella se ha dedicado a conquistar culturas tan diferentes, en su evolución de vestuario también se percibe eso. Ella tenía unas prendas muy distintas antes de casarse con Khal Drogo. En el momento en que ella se va con Khal Drogo, su vestuario, digamos, se asemeja al vestuario de los Dothraki. Y luego, en el momento en que Khal Drogo muere, ella sigue su camino para empezar a conquistar diferentes tierras. Su vestuario se va transformando, digamos, para asumir un poco la cultura de cada una de esas tierras e incorporarla pues como a su personaje de la reina de todos. Ya Cristina nos había dado como su accesorio preferido. Sí, es el collar de dragón. Y ese fue en esta última temporada, además, que salió ella con ese collar, miren, esa belleza, por Dios, es un collar hermoso. El collar es espectacular. Y hay muchos anillos también que son dragones, que son unos dragones así enroscaditos y bueno, que se muestra como el dragón abierto. Todo está súper pensado también en esos detalles. En el vestuario de ella, digamos, son muy enfáticos en ese tema de los dragones. En el momento en que ella no está usando collares con dragones literales, está utilizando, por ejemplo, colmillos o estructuras geométricas que asemejan a los colmillos de los dragones. O sea, es parte de ese simbolismo. Y hay otros personajes, por ejemplo, los personajes ahora del pueblo de Dorn, que es este pueblo tan mediterráneo, tan exótico. Hay unas chicas ahí que son las Sand Snakes, que son las serpientes de arena. Y parte de la joyería de ellas es, primero, joyería que tiene serpientes. Y segundo, joyería que a simple vista es muy linda, pero debajo esconde muchas armas, porque ellas en realidad son unas princesas guerreras, por así decirlo. ¿Y tenés algunos accesorios favoritos que hayas visto dentro de la serie? Para mí, o sea, el top es ese collar. Ese collar es una cosa realmente espectacular. Me gusta mucho todo lo que le ponen a Cersei. La verdad me parece que es uno de los personajes como mejor ornamentados y me gustan mucho los bordados de león que le ponen a ella. Las coronas, digamos, que son piezas que tienen mucho nivel de detalle. En la última temporada vimos que Margeri se casó dos veces, pues, que se casó primero con Joffrey, luego se casó con Tomlin. Y las coronas que ella usa son muy bonitas. Son unas coronas como exactamente así. Son unas coronas muy hermosas con detalles que, digamos, no se perciben en la toma completa. Pero en realidad, si uno luego se pone a mirar... Hay una página muy buena que recomiendo a la gente que le interese este tema y es makinggameofthrones.com, que es la página en donde ellos narran todas estas cosas del backstage, de cómo hacen el vestuario, de cómo hacen el arte y cuentan un poquito más a fondo como de las historias de cada uno de esos detalles. Diana, ¿los vestuarios cambian también un poco dependiendo de la temporada? ¿Has visto desde la primera hasta ahora, esta sexta temporada, una evolución o, no sé, dependiendo del lugar en el que estén, en el que se esté desarrollando la historia, va cambiando también el vestuario? Pues yo siento que ellos tratan de ser muy consistentes porque, a pesar de que para nosotros el tiempo de las entretemporadas es muy largo, especialmente si uno es adicto, uno siente que el tiempo es demasiado largo, en realidad ellos tratan de ser muy consistentes porque entre temporada y temporada puede que esté pasando un día o no. Entre la última temporada y esta temporada realmente no hubo mucha diferencia de tiempo, a pesar de que para nosotros se sintiera tan distinto. Entonces, ellos tratan de que la transición del vestuario sea lo más suave posible. Los momentos en donde realmente se transforma tienen que ver con cambios muy bruscos en las actitudes de los personajes o en su posición social. Pongo como ejemplo a Sansa, que digamos pasó de ser, o sea, ha pasado la peor historia, yo creo que Sansa es el personaje más sufrido de esa serie, pero hoy en día el personaje, después de todas las cosas que ha vivido, ya no tiene esa apariencia de princesita delicada, sino que cada vez la han vuelto como una mujer mucho más dura y eso se va notando no solamente en la paleta de color, sino en los tejidos que usan, que son un poquito más fuertes y es parte de la evolución del personaje. Pero de resto, ellos son muy juiciosos en mantener la continuidad, incluso hay personajes que tienen más de un vestido confeccionado exactamente igual para que los procesos de envejecido los puedan hacer adecuadamente según la escena que esté en rodado. Diana, y el tema, pues ya hemos visto mucho en las mujeres porque son como las que más gama de vestuario tienen, pero los hombres casi siempre los vemos con armaduras, sobre ellos también has visto que hay un diseño específico sobre las armaduras o es un tema no tan pensado minuciosamente con bordados, pues en este caso obviamente no serían bordados o con apliques que podrían servir para cada una de las casas. Pues te cuento, o sea la plata que tiene Game of Thrones es una cosa envidiable, ellos tienen un departamento dedicado solo a diseño de armaduras, entonces la gente que hace las armaduras digamos que son unos especialistas totales en el tema y las armaduras también corresponden mucho pues a ese nivel social, entonces uno ve desde las armaduras de soldado raso que son realmente muy básicas y funcionales hasta las armaduras de los reyes que están totalmente ornamentadas, que tienen unas aplicaciones pues hechas a mano, las que son como cabezas de animales que tienen digamos mezclas y engastes de metales diferentes hasta de piedras, incluso con eso ellos son muy detallistas digamos de respetar los detalles, pongo dos ejemplos muy chéveres, Jamie Lannister que perdió una mano, la mano, Jamie Lannister ahora con la armadura tiene una mano metálica y la mano metálica es la cosa más delicada del mundo, tiene bordaditos esa mano pues, o sea es una cosa muy finita para una persona que sigue siendo un guerrero, la armadura de Joffrey antes de que pasara lo que pasó con Joffrey, la armadura de Joffrey, Joffrey nunca fue un rey, nunca fue un rey guerrero, digamos que él siempre fue muy cobarde con el tema de la batalla, entonces ellos se cuidaron de hacer una armadura para Joffrey hermosa, tan soberbia como él, pero sin un rasguño, totalmente brillante, sin señal de que le hubiera ido al combate, precisamente porque no fue al combate cuando los otros sí. Diana, si tuvieras que escoger así como en los programas fashion, el mejor y el peor vestido para ti en Game of Thrones, ¿a quién escogerías? Está muy difícil, yo diría que en las últimas temporadas para mí los mejor vestidos han sido los del pueblo de Dorne, que pues es este pueblo tropical, digamos que se filmó todo eso en España, que además es muy hermoso, porque tienen un vestuario totalmente diferente al del resto de personajes, como el personaje pues de Myrcella Lannister que ha vivido, digamos, en Dorne todos estos últimos años, y son vestuarios totalmente ligeros y vaporosos, muy diferentes a lo que usan en esos otros pueblos, y los colores también. Menos de color y de bordados y digamos que ese contraste le trae mucha vitalidad a la serie que no hemos visto porque el resto de Reino siempre nos muestran una realidad muy oscura y muy invernal, entonces para mí es muy refrescante ver estos personajes y yo creo que por ahora son los mejor vestidos, o sea, si yo fuera una tienda de moda, iría a la tienda de moda. Diana, vos que conoces perfectamente la serie y que ya nos has mostrado que casi que todas las familias te la sabes de memoria, más allá de la historia, por su vestimenta. Cristina, ¿dentro de qué familia podría en este momento adaptarse con su peinado? Con mi peinado además, hoy tengo peinado de guimostro. Pues esas trenzas para mí son unas trenzas de calici totalmente, o sea, yo pienso que encajas perfectamente como con el séquito de ella, que son las mujeres siempre, ella siempre se busca un séquito de mujeres súper regias, entonces yo creo que las trenzas encajan perfecto ahí. Muchas gracias, Diana, y mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta, nos encanta tenerte aquí siempre. Me encanta que me inviten, muchas gracias a ustedes. Y lo invitamos a usted, si no ha empezado a verse Game of Thrones, a que lo haga a través de Uneplay. Lo único que tiene que hacer es registrarse y si tiene en este caso el paquete premium de HBO Max, lo puede ver a través de HBO Go. Ahí usted va a poder disfrutar todo lo que ha pasado en esta serie. Ya lo sabe, simplemente tiene que ingresar a Uneplay y tener el paquete de HBO Max Premium para poder disfrutar de todo lo que sucede con las diferentes familias de las que hemos hablado en este programa. Y mientras tanto, no se mueva porque después de esta pausa aquí en Versión Beta, en nuestra actividad viral, le vamos a mostrar cómo unos fanáticos de Game of Thrones y de Star Wars decidieron hacer una extraña mezcla de una batalla Jedi. Y además, le contamos cómo puede descargar un mapa completo de Game of Thrones para su celular. Mauricio Echeverría es un fanático que dice a veces no ser tan fanático, pero la verdad sí es bastante fanático. Se ha leído los libros, ha seguido la serie, le gusta Game of Thrones y nos quiso contar un poco sobre su amor por esta serie para contarles también a ustedes. Estamos en la meca del hobby mío, hermano. Esta es como mi segunda casa. Esto es Planet Comics, esto es un bar temático del Centro Comercial Santa Fe. Esto es la cosa, esta goma que está cogiendo la gente por la serie de Game of Thrones de George R.R. Martin. Esto es... Yo me enteré no hace nada, hermano, que estos libros vienen más o menos desde hace 20 años. Esto ya lleva su tiempito. Yo, al principio, yo estaba muy reazo, hermano, a ver la serie, muy reazo. Los que empezaron a ver la serie fueron mis papás. Ellos fueron los que me decían, no, vení, vela, sentate con nosotros un ratico, que es que es muy entretenida, que esto, que lo otro. No. Yo pensaba, no, típica serie, caballeros, reinas, reyes, armaduras. No, qué pereza, lo mismo de siempre. De un momento a otro me dio, pues, por sentarme a vela y, hermano, eso me enganchó de una forma que hasta el sol de hoy no he parado, hermano. Ya van seis temporadas y seis temporadas que me las he visto completitas. Bueno, acorde con la serie de Game of Thrones, hay unas familias y todas esas familias están buscando algo en común. Esto donde yo estoy sentado. Que esto representa el poder. Están los Lannister, están los Stark, están los Baratheon, están los Tyrell, están los, yo me pasteleo por aquí un ratico, los Greyjoy. Hoy todo el mundo quiere eso, poder. Los poderosos buscan poder. Y eso se ve en la serie. Típica situación es que uno ve en la sociedad en este momento. ¿Por qué la gente se pega cada domingo a ver la serie, hermano? Es que, como te digo, pasan tantas cosas. La hora que tiene el show, la hora que tiene el show cada domingo, hermano, para mí es la hora más rápida de toda la televisión. Eso se va, parpatado, la hora se perdió. Y lo deja uno con la incógnita. ¿Qué va a pasar? George R. R. Martin, el hombre no perdona Comic-Con de San Diego. Pero precisamente a la Comic-Con que yo fui, el hombre no asistió. De porque tenía que tener ya este libro listo antes de que saliera esta sexta temporada. No se cumplió el plazo. Todos los fanáticos del libro quedaron muy decepcionados porque entonces ahora les toca por obligación ver la serie para estar, en cierta forma, unidos a lo que venían. Pero aquí va la cosa. Lo que hay en el libro, mucho de lo que existe en todos los libros de la saga, no se ha visto en la serie de televisión. Mucho fanático del libro dice, ojalá esto algún día los productores de la serie de televisión lo muestren. Ojalá. Se dice que la serie va a durar ocho temporadas. Solamente ocho temporadas. Que la próxima temporada solamente va a tener siete episodios. Y que la última temporada solamente va a tener seis episodios. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. El costo de producción que tiene la serie. Porque la serie no se graba en un solo país. Esta serie se graba más o menos en cuatro o cinco países al mismo tiempo. Ellos por episodio estaban gastando más o menos siete millones de dólares. Por episodio. Entonces hacerte la cuenta de cuánto se gastan en extras, comida, transporte, seguridad, locaciones, esto, lo otro. El que no le guste la serie por una u otra razón, dele la oportunidad, dele la chance, siéntese un día, mírela, siente. Así no la entienda. Porque es que obviamente hay que verla desde la primera temporada, desde el primer capítulo, hasta este que llamamos el cuarto episodio que pasó el domingo pasado, para entender ese enredo. Porque eso es un enredo. O sea, es que se maneja mucha información. Esto de Game of Thrones se volvió tan importante para tanta gente. Que vea, hay universidades americanas que tienen cursos, que enseñan el lenguaje que habla Daenerys Targaryen con los dos ratis. Ahora yo estaba en la universidad. Como tenía esta camioneta puesta. Un estudiante llegó y me saludó, Valar Murgulis. No me dijo, ¿qué hubo, profe? No me dijo, Valar Murgulis. Entonces yo le seguí el cuento y le dije, Valar Doharis. Eso se vuelven cosas de la cultura popular, hermano. Para mí, ¿quién quiero que se quede con el trono? No, pues hermano. Como te decía ahorita, Tirion. Entonces, para mí, para mí, Dios quiera que de Tirion. Pero hay que esperar, hermano. El invierno se acerca. En este momento, eso solo lo sabe, obviamente, el que escribió la serie, George R. R. Martin, y los productores de la serie en HBO. Daerys Targaryen, que es uno de los personajes principales de la serie y muchos de los capítulos están narrados desde su punto de vista. En algunas temporadas, ella se pasa en busca de sus dragones y en este divertido cartel le dan una solución muy sencilla para que pueda llevar a cabo la búsqueda de sus lagartos voladores que durante varios capítulos de la serie se encuentran perdidos hasta que sucede algo y nace. Si usted no se ha empezado a ver Game of Thrones, hoy con versión beta quedó antojado de verse esta serie que ya lleva en seis temporadas más de 50 capítulos con historias supremamente divertidas y que lo van a dejar a usted ahí enganchado, pues lo invitamos a que haga parte de un E-Play. Usted lo único que tiene que hacer es contar con el paquete premium de HBO Max. Allí va a poder disfrutar HBO Go y también va a poder disfrutar en él todas las temporadas, desde la primera hasta los cuatro o cinco capítulos, cuatro o cinco, que lleva esta sexta temporada, para que usted pueda ver completico Game of Thrones. Nosotros hoy en versión beta estuvimos haciendo todo un repaso a la serie. Comenzamos por el poniente, ese lugar ficticio donde se está desarrollando cada una de las batallas, cada una de las muertes y de las escenas que nos ponen cada domingo a conectarnos a HBO. Lo invitamos a usted a que se siga conectando cada domingo y obviamente a que nos vea de lunes a viernes a las ocho de la noche aquí en Canal UNED. Con esto que es versión beta. Chau, chau.